Hola que tal, les saluda Jair Rojo, bienvenidos a este avance informativo en TeleChicago Deportes. Comenzamos con la NBA donde los Bulls de Chicago, fortalecidos por las dos últimas victorias, recibirán esta noche a los Suns de Phoenix en el United Center. El equipo de Chicago es segundo en la Central del Este a 12 juegos de los Pacers de Indiana. Pasamos al Hockey donde los Blackhawks esperan mejorar lo realizado en el último partido, cuando reciban este miércoles a los Rangers de Nueva York en el United Center. Los de Chicago continúan liderando la zona central de la Conferencia Oeste con 67 puntos. Y cerramos con el fútbol internacional donde Ronaldinho Gaucho es pretendido por el Vexitas de Turquía para la próxima temporada. El brasileño sería parte del club turco si este cumple con las 10 exigencias que el jugador ha puesto sobre la mesa, en donde se destacan 7 boletos de avión al año para viajar a Brasil con su familia, un coche con chofer, ambos a cuentas del club, salario para el personal de servicio en su residencia, costeado por el Vexitas, patrocinios individuales, un teléfono fijo y otro móvil, también a cuentas del club, 6 millones por temporada y porcentaje en venta de camisetas, entre otros, casi nada. Nosotros solo le exigimos que no se pierdan la oportunidad de estar bien informados con TeleChicago. Y hasta aquí nuestra información deportiva, con mucho gusto les informó Jair Rojo.